Música Hola a todos, bienvenidos un día más al canal bueno, son ahora mismo las 9 y algo y mirad, acabo de terminar de aderezar la carne picada esta es carne picada mixta es de cerdo y de vaca y yo lo que hago es especiarla como podéis ver, he hecho sal, pimienta, cebolla, ajo, perejil, huevo y pan rallado y lo dejo macerar el más tiempo posible aquí en la nevera normalmente siempre lo hago la noche anterior pero como no se me descongelo porque lo saqué tarde ya está como lo saqué tarde pues va a estar un poquito menos pero bueno, coja sabor igual, no pasa nada y me voy a liar a limpiar hablo bajito porque está Martín y Abraham dormidos así que no quiero que se despierte porque si no, en el momento que se despierta se acabó limpiar mirad la colonia que me ha comprado Abraham mirad, está por aquí esa colonia dice Abraham es que como estoy con la alergia y no huelo nada no lo huelo pero dice Abraham que es el clon de la de Solo Ella, de Loef que es mi perfume favorito huele súper bien así que como sea un clon por 10 euros acertadísimo chicas acertadísimo porque si no la habéis olido huele ese perfume brutal para mí es el mejor y mira que Abraham es muy de regalarme perfumes y he tenido un montón pero como ese es que me encanta y nada voy a terminar de limpiar de recoger todo un poquito y nada luego nos vemos bueno chicas pues estoy haciendo la comida que acabo de dar de comer a Martín pero bueno ya le quedaba poco pero vamos se me ha quedado dormido y me he quedado dormido porque se ha quedado frito no se ha comido ni la fruta perdón no se ha comido ni el sobrecito de fruta que siempre se come se me ha quedado frito así que nada le ha costado luego se come la teta si quiere y voy a coger las piezas que tengo por aquí ya aceite calentando que mirad tengo los filetes aquí al puñetazo ya listos luego por aquí tengo que por cierto los voy a ir echando y ya está así los voy friendo esto es tardar más y veis lo frío enharinados y luego tengo por aquí sopita de ajo para branque tengo aquí el pan partido y sopita para el aire que ahora le echaré estrellitas que le gustan y mirad por aquí tengo puré de mi madre de calabaza que está calentito calentito que me encanta ya sabéis es mi obsesión me encanta y nada voy a preparar los platos para ir comiendo y va a branar por la niña al cole al final se ha despertado porque tenía que hacer unas cosas y va por ella al cole si no iría mi padre por cierto tengo que rellenar tengo que coger garrafa de agua que tengo que rellenar el agua de de el comedor y nada poco más chicos la verdad que un día tranquilito como siempre y hoy he hecho eso porque hacía mucho tiempo como dice Inara que no los hacía y es verdad así que hoy ha tocado filetes al puñetazo como decimos en mi casa y nada por eso voy a terminar he puesto la mesa también mirad ya la tengo puesta Martín por ahí y ahora voy a partir melón para mí y sandía para Inara para comerla de post así que nada voy al lío que estos son más entretenidos hasta que se fríen y todo pero bueno bueno chicas pues nada hemos venido de dar un paso hace un rato y mirad por aquí está el gordo hola gordi comiéndose las manos como no yo estoy con la alergia chicas de verdad que se me juntó con el constipado y estoy fatal que os iba a decir ha ido a Aran me ha dicho a comprar unas cositas al Mercadona así que luego lo grabaré y os enseñaré lo que ha comprado y nada hoy de cenar pues eso no sé qué voy a hacer bueno Inara tortilla ¿no? francesa Inara ya se sabe hacer su tortilla francesa ya sola así que nada va a cenar eso tortillita francesa y mañana no tengo ni idea que voy a sacar de Kobe no lo sé porque hoy quería que era jueves y es miércoles todavía así que no sé así que eso va a cenar Inara eso y yo no sé algo rápido o algo que tenga por ahí y ya está y nada porque como veis un día tranquilito ahora está Martín aquí tranquilito también en el carrito así que le voy a dejar porque si no luego se embrazo se embrazo y ya no te deja nada voy a terminar de editar un blog ahora que está tranquilo que ya le tengo medio medio me queda hacer lo que es la miniatura y poner las etiquetas y demás y ya estaría así que eso veis ya se me ha redentizado así que eso me queda ponerle las etiquetas y ya está y que más que más bueno ya como veis asoma porque dirá oye a mí cógeme ¿sabes? ¿qué? ¿qué quieres? ¿estás cansado de estar ahí? me agarra como diciendo sí, sí pero a mí cógeme ¿te cojo? ¿quieres venir con mamá? sí vale sí te voy a coger mi vida pues nada le voy a coger un poquito voy a trabajar en el ordenador aunque sea con él y luego os enseño la cena de ella bueno mirad os voy a enseñar la compra semanal que ha ido a Brana Mercadona por alguna cosita que faltaba primero ha cogido dos de leche de estas de enteras dos pack que ya no tenía nada también atún claro el natural dos packs de estos de seis latas luego donuts para mí que sabe que me encantan también me ha cogido palmeritas de chocolate de estas al peso que están súper ricas luego ha cogido pizza para mí de barbacoa esta que dice que ha salido nueva pero esta ya lleva tiempo yo sí que la he probado y luego habrá que le encantar a americana cheddar luego Inara le ha cogido los filetes de merluza estos de aquí al huevo que son los que la gustan toallitas para el niño ha cogido estas por probar porque como siempre usamos la de Dodot pero bueno nuestras vienen 80 por lo que son sensibles y ahora vamos a ver qué tal le van pero bueno a Inara pues eso pues huy a Inara Martí le compramos la de Dodot pero vamos a probar a ver qué tal estas luego también ha comprado dos packs de estos de pechuga de pollo que es 99% pollo y tiene esto muy muy buenos ingredientes chicas esto fue novedad hace poco y está muy rico para bocadillos lo que queráis cenas y luego también se ha cogido el de sabor caramelo las proteínas dos packs de estos que vienen cuatro así que esta ha sido la compra semanal de Mercadona bueno chicas pues acabo de dar de cenar a Martín y mirad Inara está por aquí que va a hacer su tortilla va a cascar los huevos y va a hacer tortilla francesa se lo hace ella sola ya tengo yo el aceite aquí precalentado y yo me voy a hacer hoy un bocadillito de calamares con un chorrito de limón que por cierto voy a partir medio limón y mayonesa que me encanta el saborcito que le da el limón la verdad que por cierto tengo que comprar limones ah no si tengo un montón de limones me pensaba yo que no bueno un montón me quedan cuatro tampoco voy a partir la mitad de una y y eso vamos a cenar chicas y mirad que perfección de tortilla se hace Inara está vamos brutal ¿a que sí? le gusta mucho y se hace claro hay que hacer la prueba a ver si sabe bien también claro tres está perfecta de sal y de todo muy bien y esos dos chupachos ahí que no te los has comido no bueno mira yo me he hecho calamares un bocadillito con maones y limón y nada vamos a cenar hmm chupachos 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 chupachos